mua 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 y buenos días universo madre mía que viene dormida noche se ha tenido un sueño en la madre pero se enteré y quiero compartir este día tan maravilloso con mi hijo activo el bebenoo wopale buenos días madre mía vamos a ver que está haciéndose a ver si es que realmente ya son las dos de la mañana a lo mejor ya está oh sí ya está despierto hola no porque que hace no eso no es bebenoo que hace porque estás hablando solo pero me estoy Hola Bebe Snoop, espera un momentito que hay que poner el reto de la Y es que todo el mundo se tiene que suscribir al canal y además tenemos que llegar a 20.000 likes Porque no se van a volver a convertir en bebés No, 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 pues chicos, rebetamos de la reto de 20.000 likes y todo el mundo tiene que suscribirse Porque si no llegamos al reto de 20.000 likes convertiréis de nuevo en bebés No, y no podréis hacer nada Sí, pero bueno, tú eres muy bueno Bebe Snoop ¿Qué estabas haciendo? ¿Con qué estabas hablando? Con el peluchito ¿Cómo que? ¿Winston? ¿Quién es Winston? Mi amigo ¿Cómo que? ¿Dónde? ¿Has invitado a alguien a casa? ¿Dónde estás? Hola, ¿qué tal? ¿Aquí dónde? Ahí Ah, el pulpo se llama Winston No, al lado del pulpo ¿Al lado del pulpo? ¿El creeper? No, 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 pero ya se lo has dicho, tenía que adivinar eso Sí, es peluchito Ahora te toca a ti, Winston Oye, ¿Tienes un amigo imaginario? Mmm... ¿Tito Mati? Sí, 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 sí Bebe Nub Bebe Nub Oye, que creo que tu amigo no existe Sí que existe Oye, ¿por qué no juegas con niños de verdad? O sea... Ah, invítalo también a otro amigo Ah, sí, pero... Ah, vale, ¿y dónde está? ¿Dónde está tu amigo? O sea... Tiene que venir aún Ah... No he llegado Vale, vale, pues venga, pues venga, vamos para abajo a esperar a tu amigo Venga, deja, deja Winston ahí Déjalo... No, Winston pasa también Quiero que he llegado Vale, pues venga, seguidme los dos, Bebe Nub y Winston Vale, vamos a ver quién es Quiero que estos amigos... Ah, míralo, eh... ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola, ¿cómo estás? Bien, mira, aquí está Winston Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Masi, soy el padre del Bebe Nub, encantado ¿Cómo te llamas? ¡Buenos días, Tito Masi! Soy Manolito Ah, Manolito, encantado de conocerte, Manolito Mira, este es el Bebe Nub y su amigo Winston ¡Hola, Winston, ¿cómo estás? Pero espérate, ¿qué pasa? Al final yo creo que el loco voy a ser yo, que es que yo no veo a nadie aquí Y esto es muy desgracia ¿Cómo que aquí? ¿Dónde? Aquí no hay... Bueno, da igual A ver, chicos Vamos a jugar Exactamente, venga Vais a jugar los dos juntos, ¿vale? Bueno, los tres Los tres juntos, ¿vale? Y yo voy a estar de mientras haciendo cositas en la casa Venga, Manolito, para arriba ¿Qué haces? ¿A dónde estás? Arriba, arriba, sube por la calera Ahí, ahí, perfecto, perfecto Venga, podéis jugar un montón de cosas Vale, ahí, venga, a la habitación del menú No, eso es un interruptor, Manolito ¿Dónde estás? Aquí Sí, poned a jugar por ahí A ver Vamos a jugar a... Winton dice ¿Cómo que? Winton dice ¿Pero no puedo jugar con los bebés normales? Yo que sé, a los Legos o algo así Queremos una vuelta ¡Ey! Pero... ¿Cómo que me pega? Winton dice Que le diera un capón El Tito Marci Pero... Vale, Winton dice ¿Quién ha cerrado la puerta? Se coma estos Legos A hacer a Winton Porque no quería que se fue del aire ¿Cómo que Winton quiere que Manolito se coma los Legos? Yo me como los que quiera, Winton ¿Qué tienes que comer esto? Pero que te vas a atragantar, Manolito No tengo malos Legos Esto... Esto me lo he comido De un bocado Mira ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Manolito Manolito, ¿estás bien? Tengo que vomitar Manolito, pero no Pero Manolito Cuidado El baño está aquí Está aquí Manolito, Manolito ¿Pero dónde se va? ¿Pero qué? ¿Qué se tira? Yo no salí a tomar el aire ¿Pero qué? Winton, pero Manolito Pero... ¿Dónde está la puerta? Winton, ¿por qué le dices eso? ¿Eres tonto? Está agastado A ver Es que no sé por qué Quieres que se coma un Lego Si es que es normal Un Lego no es una comida Es un trozo de plástico No, yo Ya, pero... No hay que hacer caso A lo que dicen las personas Todo el rato O sea ¿Qué? ¿Dónde está? Venga, anda Vamos a buscarlo Vamos a buscar a tu amigo Manolito ¿Dónde está? Manolito Manolito Manolito, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Manolito, ¿pero qué te ha pasado? Me duele Manolito, ¿estás bien? Manolito, hola Aquí Me duele muchísimo Manolito, Manolito No Manolito, pero déjame pegarme Corre, corre Me duele Que no puedo entrar Que no puedo entrar Que no puedo entrar Voy a morir Uff, menos mal Madre mía Cierra, cierra, Nub Madre mía Siento como una fuerza ahí Que me impide cerrar la puerta O sea A mí también ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a todo? Nub, a ver No pasa nada, ¿vale? A ver, primero, antes que nada Vamos a ver Vamos a echar un ojo rápidamente A Lego A ver, el Lego estaba por aquí El Lego Vale, ¿qué le pasa? Nub, no puedo meterme ahí Creo que ya llego Casi ya llego Eh, 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 eh ¿Qué quieres hacer? No llego Que hay como una fuerza Que me impide llegar al Lego Está como encantado ¿De dónde has sacado estos Legos, Bebenu? No sé Me los ha dado Winston ¿Cómo que te los ha dado Winston? Vale, creo que su plan Era ¡Ah! Así es que Manolito se hiciese gigante Y matarnos a todos Vale, hay que acabar con estos Legos Estos Legos No puedo, no puedo quitarlos ¡Legos! Nub, ¿qué le pasa? Vale, no pasa nada Bebenu, Bebenu Tenemos que acabar con Winston O sea, con Winston Y con el bebé gigante Con Manolito ¿Vale? Ahora, la cosa es ¿Cómo conseguimos hacerlo? Lo bueno, entre comillas, ¿vale? Es que tenemos otra puerta para salir Así que Vamos a intentar aprovecharlo Y también tenemos aquí La puerta del balcón, ¿vale? A ver Muy importante Bebenu Espera Voy a coger el regalo Que me hizo Papi Tonto ¿Cómo que regalo? ¿Qué dice? Bueno, da igual Voy a sumarle por aquí A ver si está ¡Hola, Manolito! Vale, creo que no está Vale, vale, perfecto Creo que se ha ido Se ha alejado Vale, es nuestra oportunidad Bebenu Vale, perfecto, perfecto Perfecto Un momento, un momento Voy a volar a entrar a tu habitación A ver si ahora puedo Vale, ahora sí puedo Todo, aquí tengo Aquí tengo esto Tengo esto Vale, vale, vale Dame El regalo que me hizo Papi Tonto ¿Cómo que? He instalado una AK47 Sí Eh Bueno Vale, vamos a hacer como que Todo va bien Vale, vale, perfecto Yo creo que en esto Tendremos suficiente Madre mía, madre mía, madre mía Cómo hacen la conga Aquí los cargadores Vale, ahí está ¿Qué están bailando? Vale, perfecto Bebenu Muchas gracias Vale, guardamos todo esto por aquí Y bueno, tenemos que hacer algo Con los Legos Bebenu Así que sigue por aquí A ver, ¿dónde podemos Romperlos? No hay basura Así que necesitamos Tirarlos en alguna parte Eh Vale, ah, ah Ah, tirarlos por el retrete Vale, vale Buena, no, no Buena idea, buena idea Creo que debería funcionar Ah, mira, mira, mira A ver Pero tira No, no Uy Espérate, coca, espérate Espérate, espérate Tíralos ahí Tíralos, tíralos Tíralos con la... Así, ¿vale? Y ahora Ahí está Ah, mira ¿Tú has cerrado la puerta? ¿Tú has cerrado la puerta? No El Winston ¿Quién me dice eso? ¿Cómo que...? Bueno, venga, anda Vamos a caer con Manolito Venga, vamos Venu Vale, vale Vamos a salir por esa puerta Vale, mira Si la puerta ya está abierta De hecho Vamos a buscar a Manolito ¡Manolito! ¿Dónde está Manolito? ¡Manolito! ¡Mira, si está de lo lejos! ¡Manolito! ¿Qué pasa, compañero? Estoy sufriendo ¡Dispárale, Esnub! ¡Dispárale, Manolito! ¡Me voy! Tengo que recargar otra vez Con cuidado, con cuidado ¡Dispárale, dispárale! Vamos a traerlo, vamos a traerlo para que venga Ay, que viene, que viene, que viene Con cuidado Vale, perfecto Vamos, Venu Vamos, hay que dispararle Manolito, lo sentimos mucho Pero no puede seguir así Hemos acabado ya con los lejos Ahora lo siguiente será que va con su sufrimiento ¡Me voy del planeta! Vamos ahí ¡Vamos ahí! ¡Dispara, dispara! ¡Buenísima, Venu! Vale, con cuidado Tenemos que acabar con él ¡Ay, la entresciende, no! ¡Vamos ahí! Vale, con cuidado Vamos, Venu, vamos, Venu Hay que seguir disparándole ¡Está llenando de plomo! ¡Vamos ahí! ¡Venga, fuera! ¡Vamos! Vale, no sé cuánta vida puede tener un Manolito gigante Pero hay que tener mucho cuidado, vale Todos estos están gastados He gastado ya como seis cargadores Vale, Venu Voy a intentar ya más la atención de Manolito, ¿vale? ¡Manolito, ven para aquí! A ver si me sigue A ver si me sigue Me sigue, me sigue, me sigue Vale, ahí viene Manolito ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Ven Manolito! ¡Ven por aquí, Manolito! ¡Manolito! ¿Pero por qué no me sigues tú? ¡Vale, ahí, ahí! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos ahí! ¡Mándalo a volar, a volar, a volar! ¡Vamos ahí! ¡Me he cargado otro cargador! ¡Vamos, Venu! ¡Viene, que viene, que viene! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido, Venu! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos acabado con Manolito! ¡El bebé gigante! ¡Madre mía! O sea, es que esto ha sido increíble Vale, voy a guardar todo esto por aquí Sí, la verdad es que sí está sufriendo Pero la cosa es ¿Dónde está Winston? ¿Ha desaparecido? No, no sé No, estará en casa ¿Cómo qué? Que a lo mejor ha desaparecido cuando hemos tirado los Legos Ese era su plan malvado La cosa es ¿Quién ha invocado a un bebé imaginario? O algo así ¡No es imaginario! ¡De verdad! Pues yo no lo podía ver ¡Explícame por qué! ¡Winston! ¡Explícame por qué no podía ver yo esa cosa! ¿A ver, Venu? Hay amigos que solo los podemos ver los pequeños ¡Winston! No tiene sentido esto Pero bueno No hay igual A ver, antes que nada, ¿vale? Toma A ver No sé por qué ha habido hoy un bebé gigante aquí, ¿vale? Pero bueno Todo esto, ¿vale? Quiero que lo guardes Y que nadie sepa nada de esto, ¿vale? O sea, todo eso es pasado, ¿vale? Venu Tienes que tener cuidado con las amistades que tienes, ¿vale? Porque hay personas buenas y personas malas Y creo que tu amigo, Winston, ¿vale? Es una persona bastante mala Independiente de si es real o no, ¿vale? Así que no te fíes siempre De lo que te digan las personas Porque hay muchas malas personas en este mundo ¿Vale? No me fíes de ellos No, vale, tranquilo No te voy a echar ninguna bronca Ni te voy a restar, ¿vale? Solo quiero que aprendas el salción de la vida Y las moralejas, ¿vale? Y ahora, ¿puedo jugar contigo algún juego de dinero? Ah, sí, venga Vente para que venga a menú Vamos a jugar los dos juntitos Después de haber sufrido la ira del bebé gigante Madre mía Vaya, bebé Es que, es que, bebé Es que era gigante Mira, menú, venga Siéntate ahí Que te voy a explicar Cómo jugar al Minecraft Una vez más Música 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 ¡Suscríbete!